¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En español, las famosas figuras geométricas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Can you tell me what's your favorite shape? Teacher, I prefer the circle. Teacher, I like the square. Teacher, I think that the triangle, or maybe with the rectangle, you can build a lot of transportation that was the homework of yesterday. Yes, maybe. I need that you tell me, if you work today with a rectangle, what do you think that is the fourth, or what do you think that is a present that can be you construed today? Si ustedes tienen un pequeño rectángulo, ¿vale? That is yellow color. ¿Qué pueden construir con eso? A ver, díganme, díganme algunas ideas. I can't listen to you. Los puedo escuchar muy bien. Ok, tenemos, vamos a formar una pequeña tarjetita, ¿vale? Because it's important that you remember that the next Sunday we have a special day. Con esta pequeña shape vamos a hacer una tarjeta porque es importante que recuerden que el próximo domingo tenemos una celebración muy especial. ¿Ya se acordaron? ¿A quién festejamos el próximo domingo? ¿Me pueden decir? Excellent. That is the mom's day. Es el día de festejar a mamá. Así que, with your scissor, we want to cut one, two, three, four, five, six, seven, eight. Vamos a recortar para darle forma a esta pequeñita tarjeta. Entonces, fíjense muy bien. ¿Ustedes le van a poner un pequeño mensaje a mamá? For example, I love you, mom. You are the best. You are so beautiful. And you are the love of my life. Something like that. La frase que ustedes quieran le van a decir a papá que los ayude porque ¿qué creen? Esta actividad va a ser un pequeño secretito para que le puedan entregar esta tarjetita mágica a su mami. Entonces, in this part, we want to paste different things. Ustedes en esta parte pueden pegar diferentes cosas. Todo lo que le guste a mamá, desde flowers, butterflies, rainbow, clothes, makeup, all the things that you consider that are the favorite things for your mom, We want to paste. Van a colocar primero la frase en inglés de lo que le quieran decir a mami y en la parte de adentro como un tipo collage todos los pasatiempos o gustos de mamá. ¿Vale? Entonces, el día de hoy estuvimos checando toda la parte de shapes, pero también haciendo un pequeño present or gift for mom. Now, this is the message for the moms. Ahora va el mensaje para todas las mamitas de segundo grado, grupo A y grupo B. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, amazing moms. Happy birthday to you. Everybody clap your hands. Muchas felicidades, mamis. Que la pasen increíble, que la pasen sensacional en este día. Espero que los chiquitos las consientan al máximo, al igual que sus esposos y que todo. Sea muchísima felicidad. Descansen, festejen. Y yo sé que ahorita la situación no es muy sencilla, pero creo que si todos ponemos nuestro granito de arena con una gran sonrisa y sobre todo, todos lo hacemos con amor, créanme que muy pronto esto pasará. Ok, les mando un fuerte abrazo y nos vemos en la siguiente cápsula. Que pasen un increíble fin de semana. Thank you so much. Goodbye.